¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias y no! La cantante ni siquiera se había dado cuenta de su presencia hasta ese momento ¡Quieta! ¡Policía de Nueva York! ¡Le gritó Aya apuntándole con el arma! Su corazón latía con fuerza No sabía de qué era capaz aquella mujer Melissa la miró desde lo alto del escenario Y aquella extraña sonrisa en su rostro se acentuó Parece ser la única que está ilesa Respondió la actriz Pero ya no tenía la misma voz melodiosa que usó para cantar En cambio, era una voz grave y segura. Deberías estar despertando muy pronto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Preguntó Aya desconcertada. Escucha. Susurró Melissa y se llevó un dedo a los labios para pedir silencio. ¿Puedes oírlas? Tus células están tratando de comunicarse. Están resonando. Aya bajó la vista y el corazón le dio un salto cuando se dio cuenta de que los pies de Melissa estaban separados del suelo. Estaba levitando. ¿Acaso se encontraba soñando? Pero antes de que tuviera tiempo de asimilarlo, de la cantante empezaron a irradiar unas pequeñas bolas de luz verde que giraban a su alrededor de manera rítmica. Aya entró en estado de alerta. Si era necesario, le dispararía. ¡No te muevas! Le gritó. Pero la cantante no hizo caso. Las luces se tornaron cada vez más brillantes y se juntaron en la mano de Melissa para formar una bola de luz más grande. Aya entonces reaccionó rápido y se lanzó a un lado. Justo en el momento en que Melissa le disparaba un potente rayo de energía que impactó contra una butaca y la hizo pedazos. Aya rodó por el suelo. Se incorporó y le disparó a Melissa. Pero la bala rebotó antes de llegar a su cuerpo, como si estuviera rodeada por un campo de fuerza invisible. La cantante soltó una horrenda carcajada. Aya iba a disparar de nuevo cuando un resplandor de color anaranjado surgió de su propio cuerpo y sintió un calor intenso que la recorrió de pies a cabeza. ¿Qué demonios? Preguntó en voz baja. ¿Qué sucede? ¡Mi cuerpo! ¡Está ardiendo! Justo como lo pensé, dijo complacida Melissa. ¿Qué es esto? exclamó Aya furiosa. ¿Qué me has hecho? Melissa volvió a disparar otro rayo contra la chica, que apenas logró esquivarlo y terminó con la parte inferior de su abrigo desintegrada. Ya enojada, Aya descargó el resto de las balas contra Melissa. Hasta que la última pasó rozándole una mejilla. La pequeña herida en el bello rostro de la cantante soltó un hilillo de sangre. Melissa volvió a sonreír. Nuestros cuerpos intentan comunicarse entre ellos. ¿Qué? ¿Comunicar qué? Preguntó Aya ya perdiendo la paciencia. ¿Qué es lo que quieres? Melissa solo la señaló con el dedo. Mientras más uses ese poder, más te parecerás poco a poco a mí. ¿Poder? ¿Qué poder? ¿Quién eres tú? Eve. Respondió Melissa casi en un susurro. ¿Eve? Me sorprende que no sepas nada de mí, Aya. Le dijo Melissa con un ligero tono de extrañeza. Deberías conocerme muy bien. ¿Cómo sabes mi nombre? En ese instante, Aya se sintió mareada. Su vista se nubló y cayó de rodillas al suelo. Todo se volvió blanco y una imagen borrosa apareció frente a sus ojos. Pudo ver lo que parecía una sala de operaciones. Había dos camas y en una de ellas se hacía una pequeña niña rubia que lucía muy maltrecha. La visión se desvaneció y pudo ver de nuevo a Melissa, que permanecía frente a ella expectante. Casi inmóvil. ¿Qué fue eso? Preguntó la oficial frotándose los ojos. Pero la cantante solo soltó otra carcajada y con una velocidad sorprendente se perdió de vista. Escapó flotando por un oscuro pasillo que se encontraba a un lado del escenario. ¡Detente! Le gritó Aya apuntándole con su arma. ¡Aún no termino contigo! Sin pensarlo, Aya se levantó y corrió tras ella. Fuera como fuera, estaba decidida a no dejarla escapar. Aya corrió hacia atrás del escenario. No había nadie allí. A excepción de un par de cuerpos quemados y un gran hoyo en el suelo metálico. Como si lo hubieran derretido. Al fondo de la enorme habitación había un teléfono. Quizá era utilizado para cuestiones de logística dentro del teatro. Se acercó a él y marcó el número del departamento de policía. La voz del operadora le contestó y ella habló con una voz clara y fuerte. Habla la oficial Aya Brea, del departamento de policía de Nueva York. Tenemos una situación en proceso. Solicito refuerzos al carne y hijal de inmediato. ¿Qué es lo que se ha hecho? Recibió la respuesta al cabo de unos segundos. Aquí la central, copiado oficial. Los refuerzos van en camino. Un poco más tranquila colgó el teléfono y sacó del único bolsillo que le quedaba en su abrigo dos cargadores de pistola. Qué suerte que no destrozó estos, pensó. Uno de los cargadores lo puso dentro de la pistola. El otro se lo guardó en el escote del vestido. Se quitó el destrozado abrigo y se preparó para saltar por el agujero en el suelo. No alcanzaba a ver el fondo. Tomó el cargador vacío y lo arrojó al agujero. El golpe se escuchó casi de inmediato. No había tanta altura. Se sentó en la orilla con los pies colgando. Respiró profundo y se dejó caer en la oscuridad. Aterrizó de pie en el suelo con un golpe en seco. Pero cuando levantó la mirada para ubicarse se sorprendió. A un par de metros delante de ella se encontraba una pequeña niña rubia de cabello corto. No pudo distinguirla bien por falta de luz. Pero Aya hubiera jurado que iba vestida con lo que parecía una bata de hospital. Pequeña, ¿qué haces aquí? Le preguntó. ¿Estás sola? Este sitio es peligroso. Deberías irte. La niña no respondió. Solo miró a Aya por un segundo. Se rió con una voz dulce y se dio media vuelta para salir corriendo hacia una puerta que se encontraba detrás de ella. Aya vio como la pequeña se perdía en la oscuridad. ¿Otra alucinación? Se dijo en voz baja. Esa niña no puede ser posible. Se encaminó con cuidado a la puerta, que tenía arriba un pequeño letrero rojo luminoso que decía Camerinos. La abrió lentamente preparando su arma por si Melissa parecía. Al otro lado había un largo pasillo, mejor iluminado y lleno de puertas. Aya resopló. Aquella parecía que iba a ser una noche muy larga. Se acercó a la primera puerta a la derecha para leer lo que decía el letrero que había sobre ella. Utilería. No creo que esté aquí, pensó. Se dirigió a la siguiente. John Brown leyó en el cartel. Cuando iba a seguir a la siguiente puerta, escuchó un ruido que provenía del interior de la habitación. Pateó con fuerza la puerta metálica con el arma apuntada al frente. Pero dentro no estaba Melissa, sino uno de los actores. Estaba ileso. Aya sintió un pequeño alivio. El sujeto que iba vestido de arlequín dio un agudo al arido cuando Aya entró de golpe. Dios mío, qué susto. Dijo Aya bajando el arma. No se preocupe, soy policía. Usted fue la que me asustó, tartamudió el actor mientras se llevaba una mano al pecho. Estaba preparándome para mi acto. ¿Qué hace usted aquí? Este lugar es solo para personal autorizado. Hubo un incidente hace un momento. Esta zona es muy peligrosa. Necesita evacuar ahora mismo, respondió Aya intentando sonar lo más calmada posible. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Dijo el actor muy alterado. No pienso morir aquí esta noche. ¡Me largo! No había terminado de pronunciar esas palabras cuando ella se encontraba saliendo del camerino. Aya escuchó los pasos del actor alejándose por el pasillo, pero se vieron interrumpidos por un terrible grito que la hizo tensarse de nuevo. De inmediato salió al pasillo solo para ver el cuerpo sin vida del actor en el suelo y ardiendo en llamas. Melisa, susurró Aya, debía estar cerca. Echó un vistazo al resto de las puertas. Todas eran camerinos. Alguno debía ser el de Melisa. Estaba segura de que encontraría alguna pista allí. Se encaminó de nuevo al fondo del pasillo, inspeccionando el letrero de cada puerta. Hasta que lo encontró. Cuando puso su mano en el pomo de la puerta, un chillido la alertó. Detrás de una caja que había en el suelo, salió una pequeña rata. Aya retrocedió. Siempre había detestado las ratas. Pero se dio cuenta de que esta se comportaba de manera muy extraña. El ruedor se acercó a ella dando tumbos, como si fuera una persona ebria. Se detuvo a solo unos pasos de distancia y chilló de nuevo. Pero no fue un chillido común de rata, sino un sonido parecido a un gruñido. Aya se estremeció. Intentó retroceder aún más, pero tropezó, cayendo sentada en el suelo. La rata empezó a retorcerse de dolor y fue aumentando su tamaño poco a poco, hasta alcanzar el tamaño de un perro grande. Sus patas se convirtieron en unas enormes garras. Al tiempo que la piel se le caía en pedazos en ciertas partes del cuerpo, el hocico se le alargó junto con sus dientes. Haciendo un sonido viscoso. La piel debajo de los ojos se le estiró tanto que se convirtieron en dos trozos colgantes de carne viva. Y también la cola le creció. Casi el doble de su cuerpo, dividiéndose la punta en tres partes que se agitaban sin parar. Aya tuvo que llevarse una mano a la boca para aguantar las ganas de vomitar. La rata, ahora mutada en un horrendo monstruo visceral, se abalanzó sobre Aya, que rodó hacia un lado para evitar el ataque. Se puso rápidamente de pie y corrió hacia el camerino de Melissa. Entró e intentó cerrar la puerta, pero el monstruo empezó a empujarla. Sí que tenía fuerza la maldita. Ambos forcejearon unos segundos, hasta que el monstruoso roedor introdujo su cola desollada por la rendija de la puerta, y empezó a agitarla para golpear a Aya. Ella se cubrió el rostro con el brazo para no ser lastimada. Sin embargo, de las tres puntas de la cola surgieron unas llamaradas que la convirtieron en un mortal látigo encendido a un fuego, e impactó a la policía en su hombro izquierdo, haciéndola caer de espaldas. La puerta se abrió de par en par y la rata se preparó para saltar de nuevo sobre ella. Pero antes de que lo hiciera, Aya levantó el arma y abrió fuego. El monstruo se movió rápido, y de un salto, entró en el camerino. Trepaba por todos lados intentando esquivar los disparos, hasta que cayó dentro del armario y se enredó en la ropa que había allí colgada. Aprovechando el momento de confusión, la chica se puso de pie y salió de la habitación. Vamos, Aya, tranquila, concéntrate. Puedes hacerlo, pensó, mientras se plantaba de frente al camerino y apuntaba con su pistola en dirección al armario. La rata se zafó del amasijo de ropa y se agazapó por tercera vez para atacar. Vamos, infeliz, dijo Aya con el monstruo de la mira. Ven por mí. El monstruo se lanzó con furia contra ella, y al tenerlo casi a un metro de distancia, Aya disparó dos veces y le acertó en el hocico. Este cayó al suelo con un gruñido agudo, dio una fuerte sacudida y dejó de moverse. Acto seguido, se diluyó para quedar convertido en un charco de un líquido humeante, viscoso y amarillento, cuyo edor inundó todo el camerino. En ese momento se escuchó el sonido de un piano. Provenía del final del pasillo, en el que había una puerta doble. —Melissa, dijo Aya jadeante, si esto es una pesadilla, ya quiero despertar, dijo en su mente mientras caminaba decididamente hacia la puerta. La abrió y examinó el lugar con cuidado. Era una enorme sala de ensayo. Los pisos eran de madera pulida, y la pared del fondo estaba en su totalidad cubierta por un gran espejo. Estaba muy bien iluminado y muy limpio. Y en la esquina izquierda, al fondo de la sala, se encontraba Melissa, sentada y tocando un gran piano, como si nada estuviera pasando. De no haber presenciado todo lo que vio, Aya habría pensado que era una persona normal practicando con su instrumento favorito. Y lo hacía de maravilla. La melodía que tocaba era suave y muy melancólica. Aya se acercó a ella sin dejar de apuntarle y se detuvo a una distancia prudente. No volvería a ser víctima del rayo de energía. —Coloca tus manos donde pueda verlas, Melissa. Le ordenó a la cantante. Pero esta siguió tocando el piano, sin siquiera mirarla. —Soy Melissa. —Soy… —No. —Yo soy… —Soy… Balbuceó Melissa esta vez con su verdadera y delicada voz. —Dios mío, estoy ardiendo. Aya tuvo la impresión de que la chica no era mentalmente estable, así que intentó hablarle recurriendo a la empatía. —Quizás si lograra hacerla ceder. —Melissa, por favor. —Le dijo en un tono más suave. —Ven conmigo. —Melissa. —No. —Yo… —dijo la cantante recuperando la voz grave de antes. —Yo… —Soy… —Y le dio un golpe tan fuerte al piano que varias de las teclas saltaron por los aires, con un sonido tétrico. Las manos de Melissa crecieron de manera descomunal, dejando al descubierto unas largas garras de color escarlata. De nuevo se elevó en el aire y su torso y brazos se alargaron hasta quedar deformes. Las piernas se le retorcieron y se unieron para formar un muñón plateado y viscoso, parecido a una cola. El hermoso cabello castaño se le había erizado de tal manera que daba la apariencia de tener cuatro cuernos. También perdió el color de la piel. Ahora su cuerpo tenía un tono grisáceo, casi mortecino. Aquella ya no era Melissa. —Finalmente. La dominación nucleica ha llegado a su fin. —exclamó entre una escandalosa risa. —Una vez más. Ha llegado el día en que la mitocondria será libre. —¿Qué? —¿Mitocondria? —preguntó Aya confundida, que sin darse cuenta se había alejado tanto de aquella mutada Melissa que había llegado casi al otro extremo de la sala. —¡Vamos! —le dijo Eve sonriendo. —¡Libérala! Eve comenzó a brillar de nuevo con aquella luz verdosa y haciendo un ademán con ambas manos. Esta vez disparó no solo uno, sino dos rayos de energía mucho más potentes que los anteriores. Aya ya estaba preparada y se hizo a un lado. La pared quedó destruida donde impactaron los rayos y la habitación se llenó de polvo. Aya corrió lo más lejos que pudo de Eve, mientras esta le lanzaba dos rayos más. Esta vez le dio al espejo y lo rompió en mil pedazos. La policía intentó cubrirse detrás del piano, desde donde le disparó todo lo que pudo. Las balas le dieron a Eve, pero Aya quedó abrumada al ver que las heridas sanaban al instante. —Niña tonta. Se burló Eve al tiempo en que con una de sus garras le lanzaba un zarpazo en el hombro izquierdo, justo donde le había quemado la rata. Aya lanzó un grito de dolor. Apuntó a la cabeza de Eve y le disparó, pero la bala volvió a rebotar como si la rodeara otro campo de fuerza. —¿Qué eres? —le preguntó mientras se incorporaba y corría al otro lado del salón. Eve estiró de nuevo uno de sus largos brazos y tomó por el tobillo a Aya, que cayó al suelo. Varios fragmentos de espejo roto se le clavaron en las piernas y los brazos. La rubia apretó los ojos para contener el dolor. Como pudo se giró sobre un costado y disparó las últimas tres balas que le quedaban. Pero fue inútil. Eve se acercó a ella y la levantó con facilidad por el cuello, para luego estrellarla contra la pared. El golpe hizo que a Aya se le llenaran los ojos de lágrimas. —¿Piensas que puedes vencerme tú sola? —le dijo Eve en un tono burlón a Aya, que forcejeaba para liberarse de aquella monstruosa mano. —Bueno, si vinieras acompañada seguro todos arderían. —¿No? —Pero tú... tú eres... —¿Por qué? —Yo... —preguntó Aya con dificultad, casi no podía respirar. —Dime... —¿Por qué... —Soy la única que... —Eso lo sabrás eventualmente. Contestó Eve con un susurro, acercando su rostro al de Aya y lamiéndole una mejilla. —Incluso si no lo entiendes. —Tu mitocondria lo hará. —Tu mitocondria siempre sabe. Aya volvió a sentir aquel extraño calor que le recorría el cuerpo. —Mi cuerpo está ardiendo de nuevo. ¿Qué sucede? Su cuerpo empezó a brillar otra vez, mientras se calentaba más y más. El rostro de Eve adoptó una expresión alarmante. Aya ya no soportaba más el intenso calor y entonces, sin saber cómo, lo liberó. Un potente y ardiente rayo salió disparado de su cuerpo e impactó de lleno en el pecho a Eve, que de inmediato la soltó, dando un grito desgarrador. La rubia cayó de nuevo al suelo, casi inconsciente. —Parece que aún no estás lista, niña —gruñó Eve, sujetándose el pecho a dolorida. —Voy a darte algo de tiempo, para pensar y para evolucionar. Y el día llegará cuando tú al fin despiertes. —¿De qué estás hablando? —dijo Aya entre dientes antes de perder el conocimiento y ver por última vez la horrenda silueta flotante de Eve frente a ella. De nuevo tuvo la misma alucinación. Todo era blanco. Y estaba observando aquel tétrico quirófano de dos camas. En una yacía la niña rubia. Esa niña. Sería la misma que vio en el pasillo hacia los camerinos. Un hombre se acercó a la niña. Era un doctor. Por alguna razón se le hizo muy familiar. Alguien la despertó. Una voz masculina pronunciaba su nombre. Aya abrió los ojos y lo primero que vio fue la cara de su amigo Daniel. Daniel Dollis era su compañero y tutor desde que entró en el departamento de policía. Era un hombre negro de 42 años, con algo de sobrepeso y un espeso bigote. A pesar de su gran estatura y su aspecto algo agresivo, era en verdad un tipo bonachón y una excelente policía. —¿Al fin despiertas? —exclamó con alegría. —¿Estás bien, no, papá? Pero Aya no supo qué responder. Estaba dolorida y sentía que la cabeza le iba a explotar. —¡Vamos! Le dijo Daniel mientras le ayudaba a ponerse de pie. —Hay que ir a que te revisen esas heridas. Y por supuesto, tienes que contarme qué carajos pasó aquí. No había rastro de ir por ningún lado. Salvo otro hoyo de bordes quemados sobre el suelo de madera, justo detrás del destrozado piano. Quizá ya estaría muy lejos para ese entonces. Ambos salieron de la sala de ensayos. Caminaron por el pasillo y cuando pasaron frente al camerino de la que había sido Melissa Pierce, Aya se detuvo. Había visto un pequeño cuaderno tirado cerca de un charco que dejó la rata muerta. En la tapa estaba escrito en letras doradas y elegantes, Melissa Pierce. Quizá se había caído al suelo entre tanto ajetreo. Sin decir nada, se soltó del brazo de Daniel y se acercó para recogerlo. —¿Has venido solo? —le preguntó a Daniel que la miraba con intriga. —Claro que no. Aunque se podría decir que yo soy tu mejor refuerzo. Contestó en un tono divertido. —Los demás están arriba, examinando la escena. Es un maldito desastre. Yo bajé primero para buscarte. Me preocupé al no verte en ningún lado. Ahora vamos. Esto estará lleno de reporteros en cualquier momento. Regresaron por el pasillo y subieron una pequeña escalera que los llevó de vuelta hasta el teatro. Aya reconoció a algunos de los chicos del departamento de policía. Estaban recogiendo muestras y ayudaban a los bomberos a recoger los cuerpos incinerados que quedaban. Algunos se giraban al verla con preocupación y se quedaban atónitos ante el estado en el que se encontraba. Cuando cruzaron la puerta principal y el frío nocturno los golpeó, Daniel le puso su ancho saco sobre los hombros y la acercó a una ambulancia que estaba cerca de la entrada. Allí, una enfermera se encargó de atender a Aya y limpiarle las heridas. Mientras le vendaban, un reportero salió de la nada y se lanzó sobre el oficial. Iba acompañado de dos camarógrafos que no dejaban de grabar a Aya. Esto le incomodó muchísimo. Nunca le agradó ser el centro de atención. ¿Usted ha sido la única sobreviviente a este horror? Dijo el reportero que iba vestido con un feo abrigo rojizo de piel. Yo... Déjenla en paz, le ordenó Daniel. Pero el reportero continuó con la lluvia de preguntas. Hasta ahora la combustión espontánea solo ha sido una teoría. Díganos, ¿la ha presenciado usted esta noche? Por favor, déjenme en paz, murmuró Aya. No tenía fuerzas ni para alzar la voz. Este incidente ocurrió en un recital en Nochebuena. Una total locura. Volvió a hablar el reportero. Me gustaría presentar a los ciudadanos de Nueva York y entrevistarla en exclusiva para el canal. Pero un puñetazo de Daniel directo en la cara hizo que el reportero detuviera su intenso parloteo. Este cayó al solo y con una mano en el rostro lo miró indignado. ¿Estás loco? Le despetó a Daniel. Jim, dime que grabaste esto. Se enterarán. Vete al diablo, respondió el policía. Daniel llevó a su maltrecha compañera hasta su auto y la ayudó a subir. Al estar sentada, pudo notar que su elegante vestido estaba hecho jirones. Típico. Finalmente aceptó hacer algo diferente y ocurrió una tragedia. Se dijo en voz baja al momento en que Daniel entraba al auto y lo ponía en marcha. Daniel encendió la calefacción. El calor y el andar del automóvil la fueron reconfortando poco a poco. Realmente fue una locura lo que pasó ahí, ¿eh? Le dijo Daniel en un tono más calmado. Sí, pero mi acompañante... Ah, sí. Escuché a un par de policías diciendo que lo vieron salir corriendo como si fuera una gallina. Comentó el policía soltando una sonora carcajada. Pero al ver que Aya permaneció en silencio, procedió a disculparse. Ah, lo siento. Tu cita no salió bien, es verdad. No, no fue así. Yo le dije que huyera de allí. Intentó explicar Aya, pero se detuvo. No tenía caso. En fin, igual no iba a funcionar. Entiendo. Dijo Daniel ya en tono serio. Pero de todos los lugares en que podría pasar algo extraño, tuvo que ser en la ópera. Justo la que fuiste. Es para no creerlo. Aya permaneció en silencio, pensativa. Entonces, ¿por qué fuiste a la ópera? Continuó su compañero. ¿Es lo que está de moda estos días o qué? Vi el aviso en el periódico. Respondió Aya. No lo sé. Solo llamó mi atención. No me digas que orfateaste este caso. Le dijo Daniel volviendo a sonreír. Vaya. Así que finalmente has adquirido algo de instinto policíaco. La rubia giró su cabeza hacia la ventana para ver el paisaje nocturno. ¿Instinto? Preguntó en voz baja. De pronto pareció caer en cuenta de que era nochebuena. Daniel, ¿no deberías estar con tu hijo? Él sabe que su padre es un policía. Contestó Daniel encogiéndose de hombros. Mi muchacho lo entiende muy bien. Por cierto, escuché ciertas cosas de gente que estuvo en el lugar. ¿Cómo fue que se quemaron? De golpe, un par de palabras vinieron a la mente de Aya. E involuntariamente las pronunció en voz baja. Mitocondria. Simbiosis. ¿Cuándo estuve en ese hospital? Cerró los ojos para intentar recordar. Pero sin darse cuenta se quedó dormida. Daniel se giró a verla. Al escucharla hablar en voz baja. Oye, ¿te dormiste? Le preguntó. Y al no recibir respuesta, decidí enfocarse en el camino. Bueno, no te culpo, novata. Y menos después de todo lo que has pasado esta noche. Lunes 3 de noviembre. Todo está listo para las audiciones del show de Navidad. Esta puede ser mi gran oportunidad. La protagonista que seleccionen tendrá la oportunidad de hacer un performance en el teatro de Central Park. Tomé todos mis medicamentos para poder llegar hasta aquí. Tengo que conseguir el papel principal. Hasta le vendería mi alma al diablo si fuera necesario. Lunes 17 de noviembre. Han anunciado el elenco definitivo. Y Susan y yo nos dividiremos el rol principal. Quiero el papel para mí sola. Pero todos saben que Susan es muy buena. Es difícil competir con alguien de su talento. Viernes 21 de noviembre. No me he sentido muy bien. Por alguna razón he tenido la temperatura muy alta. Será mejor que tome de nuevo la medicina. Sábado 6 de diciembre. Hoy me desmayé. Perdi el conocimiento en medio de otro repentino ataque de fiebre. La verdad, no me importa si llego a morir. Ya estoy harta de esto. Lo único que deseo con todas mis fuerzas es actuar en ese espectáculo. Lo que ocurra después no me interesa. Es mi sueño. Miércoles 10 de diciembre. Ha vuelto a ocurrir. Otro desmayo. Me dijeron que vaya al médico y que necesito descansar. Si esto continúa, Susan definitivamente se quedará con el rol protagónico. Y es algo que no quiero. Necesito ponerme mejor. Esta noche aumentaré la dosis de las medicinas. Jueves 11 de diciembre. Susana está en el hospital. Me enteré que hubo un incendio en su apartamento y sufrió graves quemaduras. ¿Habrá sido por lo mucho que deseo el papel para mí sola? Dios, perdóname. Miércoles 17 de diciembre. Parece que al final seré la única protagonista. Tomaré más medicamentos para evitar problemas en mi desempeño. No puedo fallar. Martes 23 de diciembre. La gran noche del estreno. Todo va a viento en popa. Mañana es noche buena. Deberíamos tener al mayor público de toda la temporada. Además, tengo el concierto al día siguiente en el parque. Pero hoy no me he sentido bien. Tengo que mejorarme para resistir ambos espectáculos. Tomaré más del medicamento. Todo comenzó con aquel incidente. Seis días que se convirtieron en una pesadilla para todos. La gente con el tiempo lo olvidará y seguirán con sus vidas. Pero Aya nunca lo olvidaría. Fue puro terror. Pero a pesar de eso, fueron seis días llenos de recuerdos. Daniel condujo hasta el departamento de Aya y decidió quedarse a cuidarla. Luego de asearse y ponerse una ropa más cómoda, Aya le dio las buenas noches a su compañero y se fue a la cama. El cuerpo le dolía y estaba agotada. Así que concilió el sueño unos segundos después de acostarse. Daniel dormiría en el sofá. Pero como era costumbre para él, tenía insomnio. Era una persona de dormir poco. Por suerte, ese día había comprado una buena porción de pavo horneado y un par de cervezas en Jackson's, un restaurante que le encantaba. Bajó al auto, tomó la bolsa con su cena navideña y regresó al departamento. Mientras cenaba en la poco espaciosa cocina, a la luz de las pequeñas luces de Navidad con las que Aya, con muy pocos ánimos, había decorado, pensó en su hijo. Ven. El trabajo como policía le dejaba muy poco tiempo para verlo y desde el divorcio con Lorraine, su ex esposa, había pasado las dos últimas Navidades muy solo en su departamento. Al menos aquella noche Aya y él se estaban haciendo compañía. ¡Feliz Navidad, novata! Susurró mientras levantaba la botella de cerveza a modo de brindis. A la mañana siguiente, al contrario de lo que pensaba, Aya despertó sintiéndose mucho mejor que la noche anterior. A pesar de que le dolía un poco la cabeza y había soñado toda la noche con aquel consultorio médico, se sentía extrañamente llena de energía. El olor a café impregnaba todo el departamento. Vio al despertador en la mesita de noche. Marcaba las 8.30. Se levantó y fue a despertar a Daniel, pero no lo encontró. Había dejado una nota en la mesa de la cocina junto a un plato lleno de panqueques. Tómate el día. Hablaré con Baker para que te deje descansar hoy. Si necesitas algo, llámame. Al final, alguien sí que me preparó el desayuno, se dijo sonriendo. Para su sorpresa, cuando estiró su mano para tomar una taza, vio que las heridas que tenía en el brazo ya no estaban. No había rastro de ellas. Se revisó las piernas, donde se había cortado con el espejo roto la noche anterior. Y también estaban completamente sanas. Corrió hacia el baño y se miró en el espejo. Todas las heridas del rostro y el pecho. Y la quemadura en su hombro habían sanado por completo, como si nunca se hubiera lastimado. ¿Qué diablos? Dijo en voz baja. Se lavó la cara y los dientes lo más rápido que pudo. Luego se puso unos jeans, una camiseta blanca y una chaqueta negra de cuero que le abrigaba en días de invierno. Se comió uno de los panqueques de dos bocados y el café lo sirvió en un vaso para llevar. Al cabo de un minuto, se encontraba en un taxi directo a la comisaría. Al ser Navidad, casi no había tráfico en las calles. Aún hacía frío. Pero al menos no estaba nevando. Llegó en unos 20 minutos y todos se quedaron sorprendidos cuando cruzó la puerta de la oficina. Daniel estaba conversando con dos compañeros. Uno era Nix, un oficial de mediana edad, alto y delgado, con la coronilla calva. Y el otro era Warner, otro oficial, de nariz ganchuda y cabello rojizo. Ambos trabajaban en la misma oficina que haya. Buenos días, saludó Aya, víctima de las miradas de sus compañeros y de los demás oficiales de policía. Hey, ¿estás bien? Preguntó Daniel acercándose. Deberías estar descansando. Ya hablé con Baker y dijo que no había problema si te tomabas el día libre. Pero se quedó igual de sorprendido cuando vio que las heridas del rostro de su amiga habían desaparecido. Aya se dio cuenta y le hizo una seña para que no dijera nada. El policía enseguida captó lo que quiso decir. Pues desearía descansar, respondió Aya, pero soy la única policía que presenció lo que pasó anoche. Entiendo, dijo Daniel. He estado reuniendo información sobre esa tal Melissa Pierce. No tiene ningún pariente, ni amigos cercanos. Según el diario que recogiste en los camerinos, se enfermaba a menudo y siempre estaba tomando algún tipo de medicamento. También hablé con los productores de la obra y me dijeron que le sorprendía que pudiera tenerse en pie sobre el escenario. También sabemos que su departamento se quemó justo después del incidente de anoche, así que no pudimos averiguar qué tipo de medicamento era. Antes de Melissa, otra actriz iba a tener el rol protagónico en la obra. Su departamento se quemó días antes y le dieron el papel a nuestra sospechosa. Aya se rascó la barbilla, pensativa, sin decir una sola palabra. Entonces, irrumpió Nix. ¿De qué se trata todo ese asunto de la combustión espontánea? Pues no sé si se trata exactamente de combustión espontánea, pero al parecer era como si Melissa los hubiera quemado con la mente. ¡Claro! Como si fueran los expedientes secretos X, dijo Warner con una sonrisa burlona. Esa es la única forma de describirlo por el momento, contestó Aya con sinceridad y encogiéndose de hombros. No lo sé, acotó Warner pasándose la mano por su peinado cabello rojizo. Me cuesta creerlo, pero suponiendo que tengas razón, habló de nuevo Nix. ¿Cómo vamos a lidiar con algo así? Yo sí le creo, saltó Daniel a apoyar a su compañera. Después de todo, fue la única que tuvo contacto directo con la sospechosa. Pero si vamos a enfrentarnos a esta mujer, opino que deberíamos pedirle a Baker una autorización para usar armamento más pesado. Sí, tienes razón, contestó Aya. Justo en ese momento se escucharon unos ligeros golpes en la ventanilla de la oficina detrás de ellos. Se trataba del Capitán Baker, quien le hizo una seña a la rubia para que fuera a verlo. Este entró al despacho. Buenos días, Capitán. Quería verme, señor. Douglas Baker era el capitán de la sección de homicidios de la policía de Nueva York. A pesar de tener la misma edad que Daniel, se veía mucho mayor que él y también era mucho más gordo. Llevaba su abundante cabello rubio y canoso peinado hacia atrás y casi siempre tenía un gesto de malhumorado, aunque no lo estuviera. Brea, buenos días. Sí, pasa. Le indicó con un gesto. Toma asiento, por favor. Aya obedeció. El despacho de Baker era mucho más cómodo que el resto de las oficinas de la estación. El lugar estaba decorado con tonos marrones, muebles de madera pulida, asientos de cuero y siempre tenía una iluminación tenue. Daniel me contó sobre lo ocurrido, comentó Baker. Es una historia muy difícil de creer, pero aún así no podemos negar todas esas muertes. Por otro lado, quería informarte que tendremos una conferencia de prensa en una hora y ya que viniste, quisiera que estuvieras allí. ¿Yo? Preguntó Aya sorprendida. Así es, saldrás en Televisión Nacional como la única testigo del incidente de anoche. Ya veo, respondió Aya en voz baja, pensando en que Alexander también se había salvado, pero considerando lo cobarde que era, quizá no volverías a saber de él. Tal vez sería lo mejor. Solo quería pedirte algo, dijo Baker inclinándose hacia adelante sobre su escritorio. Contesta solo cuando yo te lo diga. La prensa está buscando cualquier detalle para sacar provecho y molestarnos con sus artículos amarillistas. Incluso hasta podrían hacerte quedar como una sospechosa si no tenemos cuidado. Así que déjame hablar a mí. ¿Entendido? Sí, señora, respondió Aya sin titubear. Aunque no estuviera de acuerdo, Baker no era el tipo de persona con el que convenía discutir. Por cierto, Daniel también me comentó más temprano que necesitarían más potencia de fuego, dijo por último el capitán. Estoy de acuerdo con él si es cierto que nos enfrentamos a algo de esta magnitud. Así que ten este permiso y entrégaselo a Torres. Él te ayudará. Baker le entregó una pequeña tarjeta titulada Permiso de Armas, firmada por él. Entendido. Recuerda, te veo en una hora en la sala de conferencia. Le dijo Baker antes de que Aya dejara el despacho. La rubia salió y le mostró a Daniel el permiso firmado por el capitán. Este le respondió con un pulgar arriba. Mientras caminaba por el pasillo, todos los demás policías la miraban extrañados, como si fuera un fenómeno. Kathy, una de las oficiales del departamento, la saludó con un gesto de preocupación. ¡Aya! ¡Feliz Navidad! Le dijo mientras Aya seguía caminando. ¿Estás bien? Escuché lo que sucedió anoche. Fue algo terrible. Hola, Kathy. ¡Feliz Navidad! Le respondió Aya de forma amable. Sí, no te preocupes. Estoy bien. Discúlpame, debo ir al departamento de armas. Cruzó a la izquierda por las escaleras que bajaban al sótano. Una vez allí, siguió por el pasillo hasta llegar a una puerta con el letrero que decía departamento de armas. Entró y la recibió un chico joven que estaba tras un mostrador. Era algo enclenque y llevaba el cabello largo recogido en una coleta. Su nombre era Wayne. Hola, preciosa. La saludó apoyándose coquetamente sobre el mostrador. ¿Qué se te ofrece hoy? Déjate de tonterías, Wayne. Lo cortó Aya en el acto. No estaba de humor para jueguitos. ¿Dónde está Torres? ¿Quién necesita ese calvito? Dijo en tono burlón. ¿Quién es el calvito? Se escuchó una voz grave en la habitación. Wayne enseguida se hirguió como un militar. En la puerta estaba de pie un hombre de mediana edad con poco cabello en las sienes y el uniforme impecable. Era Torres. Este entró con paso firme y se dirigió hacia el mostrador. Wayne, idiotas como tú son la razón por la que las armas no desaparecen en este país. Reprendió con severidad al joven oficial. Ahora saca tu trasero de aquí y vuelve a limpiar las armas. Aún no estás listo para manejar este lugar. De acuerdo, de acuerdo, dijo Wayne resignado mientras salía de atrás del mostrador para luego ponerse a pulir las armas. Buenos días, Torres. Lo saludó Aya al momento en que le entregaba el permiso. Baker me envió. Necesito un equipo más pesado que el usual, por favor. ¿Por el caso de anoche? Preguntó el oficial luego de tomar su lugar detrás de la barra. Escuché que fue todo un espectáculo. ¿Sabes que odio tener que darle armas a una policía joven como tú? Aunque este no es un sospechoso ordinario, ¿cierto? Supongo que no puedo enviarte con las manos vacías. Torres verificó el permiso y suspiró. Fue hasta uno de los estantes y tomó un pesado fusil. Chequeó que estuviera descargado y con el seguro puesto para después dejarlo sobre el mostrador. Muy bien, con este permiso este es el arma más pesada que puedo darte. El M16A1. Es semiautomática. Ve con Wayne para que te entregue las municiones. Y recuerda, los policías poseen armas por protección. No dejes que las armas te posean a ti. Entendido, contestó Aya. Había olvidado la aversión que tenía Torres hacia las armas pese a manejar un departamento lleno de ellas. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias, Torres. Wayne le entregó una caja llena de balas antes de salir del departamento. Con el arma colgada en el hombro, Aya se dirigió hacia el estacionamiento y colocó todo en el maletero de la patrulla que compartía con Daña. Cuando volvió a entrar en la comisaría, vio una docena de periodistas y reporteros que entraban en tropel a la sala de conferencias dirigidos por Baker. Aya intentó ocultarse para evitar alterarlos. Cuando ya había entrado hasta el último, se dirigió a la oficina y tomó otra taza de café. La necesitaba. Se sentó en su escritorio y comenzó a redactar el reporte de lo ocurrido la noche anterior. Hasta que media hora después, Baker entró gritando a todos. Señores, hora de la rueda de prensa. Exclamó y luego dirigió una mirada a Aya. Andando, brea. Sin nada de ánimo se levantó del escritorio. Aquella rueda de prensa la obligaría a ser el centro de atención a lo grande. Salió de la oficina y se dirigió al final del pasillo arrastrando los pies, en donde el bullicio ya se hacía notar. Baker entró a la sala, seguido de Daniel, luego Nix, Warner y por último a Aya. Era inútil. La chica robaba todas las miradas de los reporteros y algunos la fotografiaban. Buen día a todos y feliz Navidad, dijo Baker una vez que se acomodó detrás del podio. Los hemos convocado aquí para una sesión de preguntas sobre el caso de anoche. Seremos breves, así que por favor formulen bien sus preguntas. Comenzaremos por... Baker señaló a un hombre paliducho que estaba alzando insistentemente la mano. Buen día, señor. ¿El incidente de anoche fue obra de terroristas? Preguntó el reportero. Eso es lo que actualmente estamos especulando, contestó Baker al micrófono. ¿Qué puede decirnos sobre algunos de los oficiales y los bomberos que estuvieron en la escena y que terminaron ardiendo en llamas? Preguntó una reportera al fondo de la sala. Al parecer fue debido a una rara sustancia altamente inflamable que utilizaron para iniciar el fuego. Aún estamos averiguando de qué químico se trata. Respondió tajante el capitán. Sin duda lo tenía todo ensayado. Otra pregunta, exclamó un hombre reguérdete con gafas. ¿Cómo es posible que la oficial Brea, acá presente, haya escapado sin una sola herida o al menos una quemadura? Baker volvió a atajar la pregunta al momento. Fue gracias a sus instintos y sus rápidos reflejos. Además ha recibido un duro entrenamiento policíaco y... Disculpe, señor, quisiera que ella respondiera la pregunta, exigió el reportero. Eh, ¿ella? Tartamudeó por primera vez Baker sin mirar a Aya. Ella dijo que mi mitocondria era una mutación. Las palabras escaparon de la boca de Aya. Baker se giró a mirarla de inmediato con la sorpresa dibujada en el rostro. Aya, dijo el capitán pero su voz se vio ahogada con el ruido de los flashes de las cámaras. El orden se perdió en la sala y todos comenzaron a lanzar preguntas al mismo tiempo. ¿A qué se refiere con mitocondria? ¿Qué clase de mutación? ¿Quién fue la que le dijo eso? ¿Hay una sospechosa suelta en las calles? Aya se acercó al micrófono. Aquello de hablar en público no se le daba bien pero trató de ser lo más clara y concisa que pudo. Fue Melissa. No, quiero decir, Iv. Se llamó a sí misma Iv. Pero hay rumores de que Melissa Pierce falleció en el incendio exclamó otro reportero. Baker seguía atónito con la boca abierta y los ojos desorbitados. No podía emitir palabra alguna. Melissa falleció continuó Aya pero su cuerpo fue tomado por esa especie de ¿Quién es esa Iv? la interrumpió una periodista. ¿Es algún ser extraterrestre? En ese momento Baker reaccionó y volvió a tomar el mando. Gente, por favor exclamó en el micrófono. La oficial Brea está muy cansada y aún estamos investigando. No hay nada confirmado. Los reporteros seguían con la lluvia incesante de preguntas. Muy bien, eso será todo por hoy dijo Baker con voz cortante. En cuanto tengamos nueva información se los haremos saber. Que tengan un buen día. En ese momento cuatro oficiales que estaban al fondo de la sala se interpusieron entre los reporteros y los entrevistados para obligarles a desalojar el cuarto. Poco a poco la sala se fue vaciando hasta que solo quedaron los policías. Baker resopló. Brea a mi despacho ahora dijo conteniendo el enojo y salió de la sala veloz como un rayo. Alla miró a Daniel que junto a Warner y Nix intentaban no soltar la risa. Bueno comentó Nix con su característico sarcasmo. Esa tuvo que haber sido la rueda de prensa más corta de la historia. Esperemos que sea gentil contigo Alla. Alla puso los ojos en blanco y se dirigió a la oficina del capitán. Daniel fue detrás de ella para apoyarla. Al entrar Baker estaba de pie detrás de su escritorio viendo desde su ventana al montón de periodistas salir del edificio. Señor dijo la rubia dando un par de golpes a la puerta. Brea pensé que te había dicho claramente que no dijeras nada comenzó a hablar el capitán. Solo les decía la verdad señor. Con una velocidad impresionante Baker se giró y dio un manotazo al escritorio. Ese no es el punto. ¿Quién va a creer esa historia? Solo va a salborotar a los medios y causar pánico. Señor ella solo estaba intentando... Dijo Daniel antes de ser interrumpido por el repicar del teléfono. Baker contestó aún con una vena hinchada en su sien. Aquí Baker. ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Y qué es lo que quiere? De acuerdo. Venga al precinto 17 de la policía de Nueva York. Entendido. Baker colgó. Sin decir nada más sobre la rueda de prensa. Se dirigió a Daniel y a Aya. Era un científico japonés que acaba de llegar a la ciudad. Su español es terrible, pero al parecer tiene información muy importante sobre las mito o no sé qué. Le dije que venga a la estación para darnos personalmente los detalles. ¿Mito qué? Dijo Daniel con el seño fruncido. ¿No habrá querido decir mitocondria? Respondió Aya con otra pregunta. Nix que había entrado en silencio a la oficina con un montón de carpetas habló e hizo que todos se giraran a verlo. ¿Mitocondria? ¿No te refieres a esa cosa en las células que crean energía a partir del oxígeno? Creo que escuché algo sobre eso en la escuela. Dijo Daniel mientras se rascaba la cabeza intentando recordar. Eso fue lo que mencionó Aya, dijo que ha llegado la hora de que la mitocondria se libere. ¡Oye! exclamó Nix luego de dejar las carpetas sobre el escritorio del capitán. Hace unos días leí en una revista que un investigador del museo escribió un extenso artículo con una nueva teoría sobre esas tales mitocondrias. Creo que se llamaba Hans Klamp o algo así. Señor, solicito su permiso para ir con Aya a hablar con ese investigador, le dijo Daniel a Baker. De acuerdo, vayan, se dio Baker. Será mejor llegar ahí antes que la prensa. Entendido, señor. Vámonos allá. En el pasillo Nix los alcanzó corriendo. ¡Esperen! gritó muy agitado. ¡Tengan esto! Es la revista en la que apareció el artículo. Les puede ser de utilidad. Ahí está toda la información. Gracias, Nix, le dijo Daniel. Solo dime que esta revista no es de las que le hacen el baño. Nix le guiñó el ojo y le dio una palmada en el hombro. Bueno, iré por el auto, comentó Daniel. Nos vemos en el frente de la estación. Al cabo de unos minutos ya se encontraban en camino al Museo Americano de Historia Natural. Allá iba ojeando la revista. Muy bien, el investigador se llama Hans Klamp. Hans Klamp, repitió Daniel. ¿Cuál es su área de investigación? Según esto, está trabajando en una nueva teoría sobre la mitocondria, pero también abarca todo lo referente al área de genética. Aunque es extraño, tiene un PHD pero trabaja en un museo. Aquí dice que es algo antisocial y no le gusta perder el tiempo investigando en exteriores. Oh, genial. Vamos a pasar un rato divertido con este tipo. Daniel sonrió. Sí, sé a lo que te refieres, le dijo a su compañera, pero trata de ser un poco más cuidadosa con lo que comentas esta vez, ¿de acuerdo? ¿Te refieres a lo que dije en la rueda de prensa? Preguntó a ella con una mirada indignada. Daniel la sintió. Daniel, ¿por qué le besas el trasero al jefe? Ambos se conocen desde hace muchos años y entraron a la policía al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero eso fue hace años. Se excusó Daniel algo abochornado. Era diferente, ahora él es mi jefe. Aya no quiso discutir y prefirió quedarse en silencio. Cuando llegaron al museo, el robusto edificio de aspecto clásico lo recibió completamente desolado. En el frente había cuatro enormes columnas que iban del suelo al techo, entre las que colgaban unos largos pendones que anunciaban las exposiciones más interesantes del museo. El más llamativo era uno de color rojo intenso con la imagen de un dinosaurio, en el que se podía leer las letras grandes y blancas. La era de los dinosaurios. Aya se quedó mirándolo un instante antes de darse cuenta de que su compañero ya se encontraba subiendo las húmedas escaleras hacia la entrada. Lo siguió hasta la puerta de madera del edificio, donde se hallaba un hombre viejo que barría la nieve. Buenos días, lo saludó Daniel. ¿Cómo está? Oh, buen día, le respondió cortesmente el hombre. Es un día frío, ¿no? ¿En qué puedo ayudarles? Daniel le mostró su placa. Somos de la policía de Nueva York. Buscamos al doctor Hans Clamp. ¿Se encuentra aquí? Sí, contestó el señor. De hecho, justo ahora está arriba en su oficina. ¿Hizo algo malo? Nah, respondió Daniel en un tono despreocupado. Solo queremos hablar con él. Es todo. El anciano hizo un gesto de aprobación y les abrió la puerta. Muchas gracias, le dijo Aya con una sonrisa. No tardaremos mucho. Ambos pasaron a la recepción, una sala poco iluminada, con paredes de colores terrosos que le daban un aspecto lúgubre y solitario al lugar. En medio del cuarto había un mostrador cuadrado, lleno de cuadernos, carpetas y un par de teléfonos. Al fondo se encontraba un viejo ascensor. A la derecha estaban las escaleras hacia los pisos superiores. El anciano se acercó a las escaleras y sacó un enorme manojo de llaves para abrir la reja que bloqueaba el acceso hacia arriba. Luego de abrirla, les hizo otro gesto para indicarles que podían pasar. El doctor se encuentra en su laboratorio. Lleva un par de semanas trabajando como loco allí. No sale nunca. Podrán ver el laboratorio en el primer piso, al lado de las escaleras. Gracias, amigo, le dijo Daniel mientras subía las escaleras con paso decidido. Por cierto, ¿podrían por favor firmar el registro de visitantes? Dijo de pronto el anciano señalando un cuaderno abierto sobre el mostrador. Es política del museo. Pero Daniel ya estaba en el primer piso. Yo lo haré, dijo Aya. Se acercó al mostrador y tomó una pluma. Mientras firmaba no se dio cuenta de que el viejo se acercaba de manera sigilosa a ella hasta que le habló en voz baja. La rubia casi dio un salto. Oye, Linda, un consejo, le susurró el hombre. El doctor está algo... Digamos que no está del todo en sus cabales. Solo sean cuidadosos, ¿de acuerdo? Está bien, contestó Aya. Es un buen consejo, gracias. Terminó de firmar y subió corriendo por las escaleras para alcanzar a su compañero. Aya había ido solo un par de veces al museo siendo niña, pero lo recordaba como un lugar alegre y lleno de gente. En aquel momento, sin nadie alrededor, en silencio y con casi todas las luces apagadas, le parecía un sitio bastante técnico. Al llegar al primer piso, Daniel la esperaba con los brazos cruzados. Debe ser allí, dijo señalando una puerta que estaba a unos pocos metros. Estaba cerrada, pero era la única habitación que se veía iluminada desde el interior, haciendo contraste con el resto del pasillo que estaba a oscuras. Daniel se acercó y tocó un par de veces. No hubo respuesta. Volvió a tocar y nadie respondió. Del otro lado de la puerta pudieron escuchar el sonido de alguien tecleando, sin decir una sola palabra. Daniel abrió la puerta y ambos entraron. Dentro había un laboratorio pequeño, pero lleno de todo tipo de instrumentos científicos. Varias mesas y pantallas. Al fondo del lugar había un hombre. Tenía el cabello entrecano, con una pequeña barba de chivo que lo hacía lucir bastante antipático. Llevaba una bata de laboratorio y tecleaba en su computadora a una velocidad increíble. El hombre no hizo ni el más mínimo caso a los policías cuando entraron. Disculpe, dijo Daniel, intentando sonar educado. ¿Es usted el profesor Hans Clamp? El sujeto no respondió. Aya y Daniel se miraron extrañados. ¿Hola? Repitió Daniel en voz más alta. ¿Doctor Clamp? Lo estoy escuchando, dijo el doctor girándose un poco por primera vez. No soy sordo. Doctor, somos los oficiales Daniel Dulles y Aya Brea, de la policía de Nueva York, dijo Aya. Quisiéramos hacerle unas cuantas preguntas. Clamp continuó tecleando sin decir una sola palabra. Aya decidió proseguir con las preguntas a fin de evitar otra respuesta odiosa. Profesor, estamos buscando pistas con relación al incidente que ocurrió anoche en el Carnegie Hall. ¿Me están acusando? Preguntó el doctor, girándose un poco más hasta hacer contacto visual con Aya. Pero en ese momento algo raro ocurrió. El profesor se quedó sorprendido, como si hubiera visto un fantasma. Al tiempo en el que se le nubló la vista a Aya por unos segundos y pudo ver de nuevo aquel quirófano con dos camas. Una estaba vacía y en la otra yacía una pequeña niña rubia. Pero esta vez había un hombre de pie observándola. Era un doctor. Se parecía mucho al doctor Clamp. ¿Acaso sería él? Aya volvió en sí en cuanto Daniel le puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Sí. Respondió Aya intentando pensar en otra cosa. No es nada. No estamos acusándolo, profesor. Retomó el interrogatorio Daniel, que no se dio cuenta de la extraña mirada de Clamp hacia Aya. Solo queremos que nos dé un poco de información. Tenemos entendido que su investigación es acerca de las mitocondrias. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre ese tema. Policía de Nueva York, ¿eh? Dijo Clamp acariciándose la pequeña barba. ¿Por qué están interesados en mi trabajo? La sospechosa mencionó que la mitocondria sería liberada. Respondió Aya. Cabe mencionar que esa sospechosa incendió a cientos de personas anoche sin ponerles un dedo encima. Agregó Daniel con su típico tono de policía rudo. Luego mutó en una especie de monstruo y se largó. Sí, tal y como dice mi compañero. Así sucedió. Y desde que mencionó las tales mitocondrias, pensamos que usted quizá pudiera ayudarnos con algo de información. Ustedes dos no tienen ni idea de lo que verdaderamente son las mitocondrias, ¿no es cierto? Dijo Clamp sonriendo de una manera muy desagradable. Las mitocondrias poseen su propio código genético. ¿Su propio código? Preguntó Aya. ¿Quiere decir que son organismos separados? Precisamente, respondió el profesor. ¿Algo así como un parásito? Dijo Daniel. ¿Parásito? Contestó Clamp. Sí, esa es una interesante manera de describir a estas fascinantes criaturas. No podemos vivir sin las mitocondrias, ¿lo entienden? La mitocondria crea energía para nosotros. Sin ellas no somos nada. Estamos aquí porque la mitocondria nos permite estar aquí. Aya y Daniel se miraron incrédulos. Nuestro cerebro, por ejemplo, continuó el profesor. La función cerebral ocurre debido a la interacción entre acciones y dendritas. Esa interacción sucede gracias a la energía que nos proveen las mitocondrias. ¿Sabían que la mitocondria puede generar descargas de hasta 200.000 voltios de electricidad? Y no solo crea energía eléctrica, también crea energía calórica. ¿Energía calórica? Se exaltó Aya. Entonces, las combustiones de anoche fueron... Balbuceó Daniel. Pero el profesor continuó como si no se hubiera generado ninguna interrupción. Hay centenares de mitocondrias dentro de una célula del cuerpo humano. Si todas esas mitocondrias comenzaran a funcionar todas al mismo tiempo, una enorme cantidad de energía se produciría y se liberaría. Derretir a un ser humano hasta convertirlo en un charco de fluido sería algo muy fácil con toda esa energía. Entonces... comentó Aya alarmada. ¿Está diciendo que la mitocondria fue la que quemó a toda esa gente? Clamp rió de forma destectiva. No tienen la menor idea. Daniel se ha irritado ante el tono ofensivo de Clamp. Dió un paso al frente y empezó a hablar en voz alta. ¿Acaso estás diciéndonos que esa tal mitocondria está haciendo todo esto de manera consciente? ¡No me joda! En efecto, prosiguió el profesor de manera impasible. Las mitocondrias tienen su propio ADN y pueden mutar diez veces más rápido que nuestras células y por ende pueden evolucionar diez veces más rápido. No me sorprendería que tuvieran un poder más allá de nuestra comprensión. Escuche, si sabe algo más relacionado al tema, será mejor que nos lo diga todo. ¿De acuerdo? Le dijo Daniel con un tono autoritario. Clamp se paseó por el pequeño laboratorio acariciándose la barbilla, sumido en sus pensamientos, hasta que se dejó caer de nuevo en su silla. Les dio la espalda a los dos policías y continuó tecleando. Lo siento, oficiales, pero ya les dije todo lo que sé. Ahora si me disculpan, me gustaría volver a mi trabajo. Ya saben dónde está la salida, les dijo mientras hacía un ademán con la mano señalando a la puerta. ¡Ey! Será mejor que nos diga qué es lo que... exclamó Daniel y se abalanzó sobre el profesor, pero Haya lo detuvo. Olvídalo, Daniel, le dijo a su compañero en voz baja. Mejor vámonos. Daniel maldijo por lo bajo. Al salir del edificio, Haya propuso ir a almorzar. Normalmente no era una persona que comiera mucho, pero en aquel momento se moría de hambre. Se había sentido extraña todo el día. Fueron por un par de hamburguesas para luego dirigirse de vuelta a la estación de policía. Ya sé que eres uno de los hombres más amargados de Nueva York, le dijo Haya a su compañero mientras conducían hacia la comisaría. Pero la que debería estar molesta soy yo. Anoche tuve la peor cita de toda mi vida. Me enfrenté a un par de horribles criaturas y además mi mejor vestido quedó arruinado. ¿Por qué estás tan de mal humor hoy? Es Ben, respondió Daniel. Le prometí que iríamos hoy a un concierto de Navidad. Ya habíamos comprado las entradas pero surgió este caso y pues, esta mañana me llamó por teléfono y tuve que decirle que no podré ir. Se enojó tanto. Haya conocía a Ben y había hablado con él un par de veces. Le había parecido un niño muy dulce y alegre. Le costaba imaginarlo enojado. Sin embargo, cuando Daniel hablaba de él eran los únicos momentos en los que se le veía realmente feliz, orgulloso. Vaya, contestó Haya sin saber cómo consolarlo. ¿Por qué no hablas con Baker? Quizá pueda darte la noche libre y puedas distraerte un rato. Lo intentaré, dijo el policía con pocas esperanzas. En ese momento la radio sonó. Daniel contestó. Aquí Dolis, cambio. De acuerdo, vamos en camino. Cambio y fuera. ¿Qué pasa? Preguntó Haya mientras terminaba el último bocado de su hamburguesa. Nos quieren a todos en la estación de inmediato, respondió Daniel. Dicen que es importante. Sujétate, novata. Voy a activar el turbo. Diez minutos más tarde ya estaban estacionando el auto en la comisaría. En el pasillo principal los esperaba Warner, que les indicó que pasaran a la sala de conferencias. Cuando Haya y Daniel entraron, vieron solo a unos cuantos oficiales y a Baker esperándolos. Muchachos, esto será rápido, habló Baker. El alcalde ordenó evacuar de la ciudad debido al incidente de anoche. Así que nos quedan pocos oficiales disponibles aquí en la estación. La mayoría fueron destinados a ayudar con la evacuación, que comenzará en un par de horas. Pero tenemos un grave problema. Recibí un informe de que Melissa Pierce dará hoy un concierto navideño. Pero como desapareció después del incidente de anoche, el concierto fue cancelado. Sin embargo, la gente está reunida en el anfiteatro. No podemos permitir que Eve se presente en el lugar y que ocurra otra masacre como la del teatro. Aya giró a ver a Daniel, pero notó que este estaba algo pálido. ¿Dónde es el concierto, señor? Le preguntó a Baker. Estaba programado para realizarse esta noche en el anfiteatro del Central Park. Respondió el jefe de policía señalando una fotografía del lugar que estaba pegado en la pizarra. ¡Maldición! Gritó el policía. ¿Qué pasa, Daniel? Preguntó Aya. ¡Ben y Lorraine! Exclamó Daniel que ya iba corriendo hacia la puerta. Están en ese concierto. Ese es el concierto al que iríamos. Aya se quedó helada. ¡Espera, Daniel! Le gritó Baker. ¡Aún no termino! ¡Jódete, Baker! ¡Mi hijo está en peligro! Se escuchó la voz de Daniel desde el pasillo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Baker miró al suelo pensativo. Su semblante se había suavizado. ¡Brea! Dijo en voz baja y serena. Por favor, ve con él. Cuida su espalda. Sí, señor. Respondió la rubia de inmediato y corrió tras los pasos de su compañero. Cuando llegó al estacionamiento, Aya apenas tuvo tiempo de subirse al auto con su compañero. El portón automático ya estaba abierto, así que la patrulla salió a toda velocidad. Los neumáticos patinaban sobre el pavimento mojado por la nieve mientras la sirena resonaba estruendosamente. La evacuación de la ciudad comenzaría en cualquier momento y debían darse prisa antes de que el tráfico inundara las calles. ¡Maldición! Dijo Daniel mientras apretaba con furia el volante. No lo entiendo. ¿Qué es lo que quiere Eve de nosotros? ¿Qué es lo que pretende hacer? Al parecer, respondió Aya después de pensarlo un instante. Necesita reunir una gran cantidad de personas, pero no sé para qué. ¡Esa bruja ha involucrado a mi familia en esto! ¡Va a pagarlo! ¡Démonos prisa antes de que sea demasiado tarde! Le alentó Aya mientras se abrochaba fuerte el cinturón de seguridad. Muy bien, sujétate, dijo Daniel. Ven, resiste, ya voy por ti. Dieron un gran rodeo para evitar el tráfico que comenzaba a formarse. Aya iba cargando su arma y se aseguró de llevar suficiente munición esta vez. Cuando llegaron a Central Park, se encontraron con un paisaje desolador. El sol ya se había ocultado casi por completo y la oscuridad le concedía un aire tenebroso al enorme parque lleno de árboles secos, dibujando figuras siniestras contra la casi inexistente luz del atardecer. Sin demorar un segundo, Daniel bajó del auto y se dirigió corriendo a la entrada de piedra del parque. ¡Ven! ¡Ven! Gritó hacia el oscuro y frío paisaje, pero no obtuvo ninguna respuesta, ningún ruido. Ningún movimiento. Haya que también se había bajado del auto con más cautela que su compañero. Podía percibir algo raro en el ambiente. ¡Espera! ¡Daniel! ¡Debo encontrar a mi muchacho, novata! Exclamó desesperado. Pero en cuanto puso un pie dentro del parque, su brazo izquierdo se prendió en llamas. Daniel retrocedió agitando su brazo y gritando. Se acercó un pequeño montón de nieve en la acera y enterró en él su antebrazo, que de inmediato se apagó. Yo, yo, dijo conteniendo la rabia. No me importa si ardo en llamas. ¡Demonios! Haya se acercó y se agachó junto a él para ponerle una mano en el hombro. Algunas veces tienes que mirar antes de dar el salto, veterano. Le dijo en tono apacible. Es la única familia que tengo, Haya. Dijo con voz quebrada mientras que un par de gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas. Haya nunca lo había visto quebrarse. Yo iré, le afirmó. Además, ven, te necesita. No serviría de nada si mueres quemado antes de llegar a él. Daniel se quedó en silencio. Haya lo ayudó a ponerse de pie. Lo sacaré de ahí sanos y salvos. Lo prometo. De acuerdo. Contestó Daniel enjuagándose las lágrimas y luego le puso una mano en el hombro a su compañera. Confío en ti. La rubia sintió con determinación. Se dirigió de prisa al maletero del auto y sacó el pesado rifle que le había dado Torres. Se puso el chaleco antivalas y le llenó los bolsillos con municiones. Por último, se colgó al hombro el fusil de asalto y caminó con paso rápido hacia la entrada del parque. No quiso hacer más largo el momento, así que solo le hizo una señal con el pulgar arriba a su compañero, que le devolvió el gesto sin decir nada más. Se encaminó por el húmedo sendero de piedra que se encontraba al cruzar el pórtico del parque, mientras la brisa helada le golpeaba con fuerza las mejillas. Las farolas del parque ya se habían encendido y alumbraban pobremente las zonas oscuras entre los árboles. A unos cuantos metros más adelante pudo distinguir la silueta de un auto bloqueando el camino. Aún tenía las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Cuando lo alcanzó pudo confirmar que era una patrulla de policía y que se encontraba vacía. ¿Baker había enviado a alguien más al parque? Tomó el radio de la patrulla y contactó a la estación. Aquí la oficial Allabrea. Necesito confirmación. ¿Enviaron alguna otra patrulla a Central Park para evacuar el anfiteatro? Cambio. Aquí la central. Contestó una voz femenina. Afirmativo. La patrulla 014 fue enviada para brindar apoyo con la evacuación del anfiteatro. El oficial a cargo es Anthony Sanders. Pero perdimos contacto hace unos minutos. ¿Cuál es la situación? Cambio. Encontré la patrulla abandonada en mitad del parque. Respondió la rubia. No hay señales de Luffy pero se quedó muda al ver una figura tendida en el pavimento iluminada por los faros del auto. Se trataba sin duda del cuerpo chamuscado de un hombre que aún tenía partes intactas del uniforme de policía. Era Sanders. Lo lamento dijo con voz quebrada. Acabo de encontrar al oficial Sanders. Está muerto. No envían refuerzos ni ayuda médica hasta que les dé mi señal. Hay un alto riesgo de morir incinerados. Me dirijo al anfiteatro. Cambio y fuera. Se acercó al cadáver quemado de Sanders para examinarlo. Aún no comprendía cómo ella no se había incendiado al entrar al parque. Pero no podía seguir perdiendo más el tiempo. Debía llegar al anfiteatro lo más rápido posible. Ir murmuró. Desde aquí puedo sentirla. Aquella sensación extraña aún le recorría el cuerpo de pies a cabeza. Era una especie de hormigueo mezclado con un calor leve que se hacía más intenso conforme se adentraba más en el parque. Unos instantes después llegó a la entrada del zoológico. Cruzarlo era la manera más rápida de llegar al anfiteatro. Se detuvo frente a la enorme pared de ladrillo viejo que sostenía las tres rejas que daban acceso al zoológico. Sintió un repentino escalofrío al pensar en que todos los animales posiblemente se habrían mutado al igual que aquella asquerosa rata en los camerinos de Carnegie Hall. Sin titubear sacó su pistola y le quitó el seguro. Respiró profundo antes de cruzar con sigilo una de las verjas. No había nadie en los alrededores. Parecía un escenario fantasma sacado de alguna película de terror. Pudo observar la plaza central en la que se encontraba el gran estanque circular de los leones marinos que ahora se encontraba totalmente congelado. Se pegó a la pared que tenía del lado izquierdo que conducía a una pequeña tienda de obsequios y se detuvo justo cuando le pareció escuchar el grasnido de un ave. Había un par de cuervos posados en las ramas de un árbol cubierto en nieve pero al parecer no se habían fijado en ella. Anduvo con cuidado hasta la puerta de la tienda. Estaba cerrada así que continuó hasta la siguiente. Era la casa del guardabosque un depósito en donde se almacenaban todas las llaves del zoológico. La puerta estaba abierta de par en par. Haya entró con cuidado apuntando su arma pero dentro solo pudo ver otro cadáver quemado y unos cuantos estantes. Haciendo de tripas corazón Haya se dispuso a salir de la casucha pero lo que vio le heló la sangre. En el patio una horrenda criatura caminaba junto a la fuente. Tenía forma humanoide y medía casi metro y medio de altura. Su cuerpo era viscoso y con partes peludas y mientras caminaba arrastraba su brazo derecho que era mucho más largo que el resto de su cuerpo. No fue hasta que se dio la vuelta que Haya pudo notar que era un chimpancé mutado. Se ocultó de nuevo en la casucha y trató de no hacer ruido. Lo que debía hacer era llegar hasta el otro lado del patio en el que había una zona techada que conducía a la salida del zoológico. Aprovechó el momento en el que el simio estaba de espaldas y salió con un paso ligero hacia la siguiente casa intentando no hacer ruido. Pero entonces uno de los cuervos emitió un chillido que resonó en todo el patio y el monstruoso chimpancé entró en estado de alerta mirando en todas direcciones hasta que puso sus horribles ojos sobre Haya. Este lanzó un gruñido que le puso la piel de gallina a la policía. En ese momento entre los árboles surgieron otros dos simios mutados. ¡Al diablo todo! dijo Haya con el corazón golpeándole el pecho. Le disparó al monstruo más cercano. Cinco balas impactaron en él antes de que cayera al suelo y comenzara a disolverse. Iba a repetir la tarea con los otros dos simios pero estos ya se habían acercado demasiado. Sin vacilar Haya corrió hacia la siguiente casa. No podía dejar que el miedo la paralizara. Esta casa era mucho más grande que la del guardabosque y tenía una puerta doble. Entró en ella y cerró la puerta atrás de sí pero no se había percatado de en dónde se había metido hasta que escuchó un siseo. Aquel era el reptilario y para su horror el vidrio estaba roto. Era como si todas las criaturas al mutar hubieran cobrado tal fuerza que pudieron liberarse de su cautiverio. Los simios golpearon con furia las puertas. Haya echó un vistazo rápido al lugar y pudo ver al fondo un par de serpientes también mutadas. Le pareció que la más grande era una de cascabel. ¿Qué hago ahora? Se preguntó apretando los dientes. Los golpes eran cada vez más fuertes y las puertas estaban cediendo. Se giró y las empujó con ambas manos mientras pensaba en algo para salir de ahí. La serpiente grande comenzó a moverse. Se acercaba con lentitud. Desesperada apuntó su arma y dio un par de tiros pero no pudo acertarle. La deformada cascabel se hirvió lista para atacar. Cuando esta saltó la policía no tuvo más opción que hacerse a un lado para evitar la picadura. Las puertas metálicas se abrieron de golpe. El simio estaba de pie en el umbral entornando los ojos para adaptarlos a la oscuridad del lugar. Aya aprovechó el momento para apuntarle a la cabeza y disparar dos tiros que acertaron de lleno en el monstruo salpicando vísceras por todos lados. Luego se levantó rápido del suelo y corrió hacia la salida justo cuando el segundo chimpancé asomaba su fea cabeza por la puerta. Tomando ventaja de la distancia le disparó a quemarropa y lo hizo retroceder. Pasó a un lado de la bestia que apenas se incorporaba y bajó las escalinatas del patio central. Si iba a combatir necesitaba espacio. En ese momento algo le golpeó las piernas y la hizo caer. Rodó un par de metros por el suelo húmedo y frío. Se dio la vuelta adolorida y pudo ver lo que la había golpeado. El simio se había arrancado el brazo más largo y lo había usado para lanzarlo como si fuera un boomerang. Apuntó de nuevo y esperó a que se acercara un poco antes de vaciar el resto del cargador en la cara. Este cayó muerto en el acto pero no hubo tiempo de descansar porque la serpiente ahora se arrastraba hacia ella a toda velocidad. Aya tomó el rifle pero la víbora fue más rápida. Dio un sorprendente salto y la chica solo alcanzó a cubrirse el rostro con el brazo. Los largos colmillos del reptil se le clavaron en el antebrazo y Aya gritó de dolor. Con la adrenalina corriéndole por el cuerpo se puso de pie y tomó a la serpiente por la cabeza. La arrancó con todas sus fuerzas de su brazo y la arrojó contra el suelo. De inmediato tomó el fusil de asalto y le disparó destrozándole la cabeza. Los tiros resonaron por todo el patio e hicieron que una bandada de aves posiblemente mutadas salieran volando de entre los árboles. Aya exhaló una bocanada de aire helado y cayó de rodillas. La mordida se había inflamado y podía ver que las venas alrededor de la herida comenzaban a tornarse de un verde muy oscuro. La vista se le volvió borrosa y un agudo dolor se le extendía por el cuerpo. Sentía que en cualquier momento perdería el conocimiento. Intentó resistir y no ceder ante el veneno de la víbora. Vamos se dijo en voz baja por favor esto no puede estar pasando ahora tengo que encontrar a Ben de pronto como si su cuerpo lo hubiera entendido una tenue luz verde emanó de ella y se extendió hasta sus extremidades. La herida del brazo se desvaneció y volvió a sentirse bien. El dolor causado por el veneno había desaparecido. Se quedó atónita viéndose las manos. Entonces esto era lo que había pasado con sus heridas la noche anterior. Mi encuentro con Yip debió causarme esto. Murmuró mientras examinaba el antebrazo. Esta sensación de calor no es normal. Tratando de asimilar el hecho de que ahora podía curarse a voluntad se puso el rifle al hombro y continuó su camino. Corrió hasta la zona techada luego cruzó en el primer pasillo a la izquierda que la llevó hasta el otro extenso patio rodeado de árboles con un camino que difurcaba. Tomó el sendero de la izquierda al ver que terminaba en una verja alta. Era la salida del zoológico. Cruzó la reja y siguió corriendo hasta que al final pudo divisar el anfiteatro. Los reflectores en lo alto del pequeño coliseo estaban encendidos y emitían suaves destellos de luz sobre el oscuro camino cubierto de agua nieve. Al llegar al anfiteatro se detuvo al ver de nuevo a la pequeña niña rubia que había visto en el Carnegie Hall. Estoy alucinando de nuevo se preguntó en voz baja. La chiquilla la miró fijamente y se desvaneció. Aya entró al teatro y corrió hacia la parte de atrás del escenario. Allí escuchó la voz de Eve resonar fuerte y clara. La temporada navideña nos trae alegría a todos. Y esta navidad será la más especial de todas. Especialmente porque ya no estaré bajo el control de un huésped como lo he estado desde el inicio de los tiempos. Así es, débiles humanos. Las mitocondrias pueden evolucionar por sí mismas. Es hora de que la mitocondria se apodere del núcleo. Haya subió al escenario y pudo divisar la silueta flotante de la mutada Eve. Justo en el instante en que extendía una mano hacia el público. Pero esta vez no hubo fuego. En lugar de eso, cada una de las personas iban fundiéndose en una repulsiva sustancia viscosa y de color naranja. Nadie gritaba ni cundió el pánico como la noche anterior. Solo el silencio de la noche acompañado del asqueroso sonido que hacía a la gente al explotar. ¡Alto, Eve! Le gritó a Haya todo pulmón aprentándole con el arma. ¡No lo hagas! Pero esta no se inmutó. Una a una las personas del público seguían derritiéndose, dejando solo sus ropas. El asqueroso Icor se escurrió por los asientos para fusionarse en una gigantesca masa gelatinosa que sirvió a casi cuatro metros de altura. ¡Ven! ¡Ven! exclamó Haya pero no obtuvo respuesta. No había rastro del chico. Al ver que Eve no le prestaba atención le disparó en el hombro y esta salió del trance en el que estaba. La masa enseguida cayó y se desparramó sobre las graves. Era demasiado tarde. No quedaba nadie con vida. ¡Maldición! dijo Haya con impotencia al ver que había fallado en rescatar a todas esas personas. ¿Por qué haces esto? Tú dijo Eve llegas tarde esta vez no arruinarás mis planes como anoche. Dicho esto se dio media vuelta y se alejó flotando. Haya corrió tras ella pero Eve le llevaba mucha ventaja. Le disparó un par de veces para retrasarla y pareció funcionar. Eve se internó en un oscuro sendero lleno de árboles. Haya corría lo más rápido que sus piernas le daban. Una bandada de aves mutadas salió de los árboles y se lanzaron contra ella que logró repelerlos con una ráfaga de tiros del río. No debía perder de vista a Eve. Corrió al punto de sentir que el aire helado le lastimaba los pulmones. Finalmente llegó a una zona despejada que conducía a un pequeño puente. De pronto tuvo una idea. Justo al final del puente había un caballo sujeto a un pequeño carruaje. Quizás si lo utilizaba pudiera alcanzar a Eve. Se dirigió decidida hacia él y se subió. Nunca había montado a caballo. Solo había visto cómo lo hacían en las películas. Se giró en busca de Eve y pudo ver que ella estaba casi fuera de su alcance. Dios, espero que esto funcione, susurró atemorizada. Tomó la soga y azotó con fuerza al caballo. El carruaje se estremeció y de inmediato inició la marcha. Ella intentó dirigir al animal en dirección a Eve. Cuando sintió que el movimiento era estable, volvió a azotar al caballo y este aumentó la velocidad. Repitió la acción hasta ir lo suficientemente rápido. Ya podía ver a Eve mucho más cerca. Cuando estuvo a pocos metros de ella, la mutada cantante se giró e hizo una mueca burlona al ver a Aya. Disminuyó su marcha y se acercó al carruaje. Tus genes son más fuertes de lo que pensé, dijo con voz grave. —¡Detente ahora mismo! —exclamó Aya. —¿Por qué? —preguntó Eve sin prestarle atención. —¿Por qué estar del lado de los humanos y no del mundo? —¿Quizá porque soy humana? —Si uniéramos nuestras fuerzas, podríamos hacer que el resto de las mitocondrias en el mundo... —¡Basta! —la interrumpió Aya apuntándole con su rífalo. —Parece que aún no sabes quién soy yo, dijo Eve con disgusto. —Pero tu mitocondria sí lo sabe. Por eso fuiste atraída a la ópera. —Ya lo entenderás. —¿De qué estás hablando? —Pero antes de que Eve dijera otra palabra. El caballo se incendió espontáneamente y el carruaje perdió el control. El desbocado animal se soltó de sus ataduras y el vehículo continuó su trayectoria a una velocidad endemoniada. Aya se sujetó al asiento con una fuerza casi inhumana mientras el carruaje giraba fuera de control. Las luces de los faros se desdibujaron y se transformaron en líneas borrosas. Hasta que, con un estruendoso golpe, el carruaje terminó estrellándose contra uno de los muros del parque. Dejando a Aya inconsciente. La noche transcurrió lenta en medio del caos y del ruido de los autos a causa de la evacuación de la ciudad. El tráfico inundaba todas las salidas de Nueva York, mientras la policía hacía lo posible por mantener el orden. Los lugares que normalmente se encontraban concurridos en las fiestas decembrinas se quedaron desiertos. El World Trade Center lucía como un escenario posapocalíptico. Las millones de luces navideñas que decoraban la ciudad se quedaron en su mayoría encendidas, brillando en silencio, con el helado viento que azotaba las calles siendo su único testigo. faltando solo un par de horas para el amanecer. La ciudad se hallaba totalmente evacuada y en una quietud escalofriente. Se desató una nueva nevada y fue tiempo de que los oficiales de policía regresaran a sus respectivas estaciones para tomar un merecido descanso y continuar con el caso más extraño en décadas. En el silencio y la oscuridad de la noche se escucharon un par de gritos. Uno era de una niña y otro de una mujer. Ambas iban en un auto que no logró frenar a tiempo. El golpe del choque retumbó como un trueno y luego más oscuridad. Ruido y luces blancas aparecieron. Dibujando el pasillo de un hospital. La niña yacía inerte en una cama. No había rastro de la mujer. Una silueta blanca se acercó a la niña viendo su cuerpo sin vida. La contempló por unos segundos que parecieron horas. De pronto la silueta se giró hacia allá y todo volvió a oscurecerse. Con el corazón golpeándole el pecho Aya despertó en medio de un jadeo. Sus ojos tardaron unos instantes en acostumbrarse a la penumbra. Se encontraba en una cama vieja. El ambiente apestaba a una mezcla de humedad y combustible. Estoy viva murmuró Aya. ¿Cómo llegué aquí? Su mente era un torbellino de imágenes y tenía un fuerte dolor de cabeza. Se encontraba en una pequeña habitación bastante desordenada. En medio del cuarto había un túnel metálico con fuego encendido y en una esquina pudo ver un antiguo televisor que transmitía una película navideña en blanco y negro. Se incorporó y se sentó en el borde de la cama. A un lado notó una pequeña mesita en la que se encontraba su pistola y su chaqueta doblada de una forma impecable. La puerta de la habitación se abrió y alguien entró. La tenue luz del fuego iluminó a un hombre asiático bastante enkenque de esas personas que jamás engordan por más que comen. Llevaba el cabello lacio y revuelto unos enormes anteojos redondos que cubrían casi la mitad de su rostro y su vestimenta era una mezcla extraña entre formal y casual. En las manos traía una bandeja con un par de tazas. Vaya, por fin has despertado. Exclamó este con un marcado acento japonés al ver a Aya. Laje un poco de té. Deberías beberlo. Pasaste mucho tiempo expuesta al frío. Disculpa, ¿quién eres? Le preguntó a Aya confundida. Me llamo Kunihiko Maeda. Le contestó el hombre dejando la bandeja sobre la cama. Soy un científico. Vengo de Japón. Y se inclinó haciendo una exagerada reverencia. Es un placer conocerte. Pero... Respondió Aya viendo el entusiasmo que ponía el hombre en presentarse. ¿Cómo es que llegué aquí? Él te encontró. Yo solo lo ayudé. Contestó una voz grave antes de que el japonés pudiera responder. Daniel se encontraba de pie en la entrada de la habitación con los brazos cruzados y dirigiéndole una sonrisa a su compañera. Daniel exclamó la rubia sorprendida. Bueno, está hecho comentó Daniel. La evacuación está completa. No hay nadie allá afuera a excepción de los policías. Es como una ciudad fantasma. Nunca había visto nada parecido. Es bastante escalofriante si me lo preguntan. ¿Dónde está Eve? Preguntó Aya recordando de pronto su travesía en Central Park. yo Daniel Ben no pude. Horrorizada Aya se llevó la mano a la boca. Se sintió tan avergonzada que no pudo ver a los ojos a su compañero. Ben está a salvo Aya. Contestó en un tono tranquilizador Daniel. Lo dejé en la comisaría al cuidado de Baker. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Vi cómo Eve convirtió a toda esa gente en una masa y no pude evitarlo. Pocos minutos después de que entraras al parque Ben apareció de repente. Estaba muy alterado. Explicó Daniel. Dijo que su madre actuaba de manera extraña y se unió a la multitud de gente que caminaba como zombies hacia el anfiteatro. Ben no quiso ir con ella y se alejó del parque. No sabía qué hacer. Dios mío, entonces Lorraine susurró Aya. Se hizo un silencio incómodo en la habitación llenado solo por el crepitar del fuego. Yo creo que iré a preparar un poco más de té. Dijo Maeda que cerró la puerta tras de sí al salir del cuarto. Aya, no te culpes por esto. Dijo Daniel poniéndole una mano en el hombro a su compañera. Es algo que nadie pudo evitar. Nos enfrentamos a algo desconocido. Gracias al cielo estás viva. No, exclamó Aya. Se levantó y se alejó rápidamente de Daniel. Por favor, Daniel, aléjate de mí. Yo soy un monstruo, al igual que ella. ¿Qué? ¿Pero por qué dices eso? No lo sé, yo, cuando estuve con Iv, sentí algo extraño. Respondió Aya con la voz quebrada. Me han estado pasando cosas muy raras, cosas que no puedo explicar, y se acabó matándolos. Oh, vamos, replicó Daniel intentando aligerar el momento. No digas tonterías, sabes que eso es imposible. por favor, por favor, ¿cómo puedes saberlo? Soy la única a la que no le afectan los poderes de Iv. Yo ya no sé qué pensar. Por favor, aléjense de mí. Puedo ser un peligro para todos. Yo no me perdonaría nunca si llegara a hacerte daño. Aya no lo soportó más y en silencio rompió a llorar, dejándose caer de rodillas en el suelo. Las palabras que le había dicho Iv en la ópera resonaban en su mente. Mientras más uses ese poder, más te parecerás a mí. Tuvo un estremecimiento al pensar en sí misma convirtiéndose en un monstruo sin forma. Daniel se acercó a ella, la tomó de los hombros y la ayudó a ponerse de pie. Vamos, arriba, le animó su compañero y sin decir nada más, le dio un cálido abrazo. La rubia se sintió reconfortada por un momento y los malos pensamientos se espumaron. Al separarse, Daniel la miró a los ojos, que no dejaban de derramar lágrimas, y con una de sus toscas manos, le subió el mentón con delicadeza. Escúchame, le dijo con toda seguridad, no eres un monstruo, eres Saya Brea, mi compañera, la y por el resto de mi vida te estaré agradecido por haberte jugado el pellejo para salvar a Ben, fuiste muy valiente, no sé qué te haya pasado en el parque o lo que hayas visto, pero pase lo que pase, estaré a tu lado, siempre Haya. Entre sollozos, Haya intentó esbozar una sonrisa, aquellas palabras la hicieron sentir normal de nuevo, ahora intenta descansar un poco y bébete el té, le dijo dándole una palmada en el hombro, ese tonto no sabía cómo hacerlo y me hizo prepararlo, iré a asegurarme de que no queme la cocina, cuando se quedó sola, Haya fue hasta la cama y tomó una de las tazas, el calor del té la tranquilizó un poco y le permitió ordenar sus pensamientos, esa sensación familiar al estar en presencia de Eve, sabía que la había tenido antes, las visiones de esa niña y esas extrañas alucinaciones del quirófano sabía que estaban relacionadas, acaso era Maya, se dijo en voz baja, pero es imposible, Maya murió junto con mamá en ese accidente, Haya despertó a la mañana siguiente, se había quedado dormida sentada con la taza vacía en la mano, el fuego se había apagado y todo estaba en silencio, se puso en pie y se desperezó, se sentía mucho mejor que la noche anterior, se puso la chaqueta y sus botas, cargó su arma y la guardó en la pistolera, ahora que lo pensaba, no tenía idea de dónde estaba, salió de la habitación y vio que se encontraba en una casa muy vieja y pequeña, caminó hasta entrar en la cocina, donde encontró al científico Maeda sentado en un taburete bebiendo una enorme taza de té, buenos días, le saludó este amablemente con otra leve reverencia, fue una larga noche, dormiste bien, estuviste aquí toda la noche, preguntó Aya, te azuté, Aya pudo notar que el chico traía una de sus manos vendadas, los científicos no podemos creer en algo sin tener las pruebas, ¿sabes? Es una de esas manías que tenemos, además, un estruendoso claxon y el ruido de un auto frenando interrumpió al científico, que de pronto se había sonrojado, Aya se dirigió a la puerta de la casa y al abrirla vio a Daniel bajando de su patrulla de policía, oh es tan genial conducir sin tráfico, dijo este sonriendo a su compañera, ojalá fuera así todos los días, Daniel, bien, ¿qué esperamos? exclamó Daniel con voz animada mientras hacía sonar de nuevo el claxon, tenemos un caso que resolver, Maeda salió de la casa con paso torpe y aún sonrojado le dio un pequeño vaso lleno de té caliente a Aya, chicos, yo, contestó Aya, lamento haberme comportado así anoche y haberles dicho todo eso, gracias por, sí, sí, no hay de qué novata, ahora en marcha, respondió el policía y todos subieron al auto, Aya miró a su alrededor mientras su amigo ponía en marcha el auto, se encontraban en el barrio Soho, que ahora estaba totalmente pudo evitar sentir un leve decaimiento Maeda apenas tuvo espacio en el asiento trasero pues estaba atiborrado de enormes cajas Aya las miró extrañada ¿qué es todo esto? preguntó los regalos de Santa Claus contestó Daniel con una sonrisa vamos a necesitar armas más pesadas ¿no? así que aproveché mientras dormía si fui de compras a una armería que está por la zona no las habrás robado ¿cierto? preguntó la chica con gesto desaprobatorio era una emergencia lo siento respondió Daniel y se encogió de hombros además no hay tiempo de pedirle un permiso a Baker y a Torres Cielos en verdad ustedes son policías preguntó Maeda que estaba sentado en una posición muy incómoda eso creemos dijo Aya pero no tenemos pruebas científicas si es lo que quieres durante el viaje Daniel entregó a Maeda una pequeña caja que contenía vendas y algunas cremas antibióticas el científico se quitó la venda que le cubrió la mano revelando una fea quemadura posiblemente de segundo grado se untó un poco de ungüento en la herida y se puso el vendaje nuevo oye estás bien preguntó Aya eso se ve grave deberíamos llevarte que te revisen vamos a la estación Daniel estoy bien respondió Maeda cuando te encontré en el parque mi mano se prendió en fuego por sí sola combustión espontánea fue el poder de ir siempre que está cerca de alguien todos terminan ardiendo dijo la rubia pero no podía dejar de pensar en que esa quemadura quizás se la había causado ella misma ¿qué hay de ti? preguntó curioso el científico ¿has sufrido alguna quemadura o herida grave? no contestó daniel ella es la única a la que no le afecta interesante dijo sorprendido el japonés eso es nuevo ¿a qué te refieres con nuevo? preguntó aya girándose de inmediato en su asiento ¿ya sabías algo de esto? pues más o menos se dispuso a explicar Maeda algo parecido ocurrió en Japón hace unos cuantos años la esposa de un científico tuvo un terrible accidente de auto y quedó en coma al poco tiempo decidieron desconectarla y falleció el científico enloquecido pidió que le dieran al menos el hígado de su mujer una vez en su poder empezó a experimentar con él y cultivó las células a las que llamó Eve exclamaron Aya y Daniel al mismo tiempo sí pero algo raro pasó prosiguió Maeda a raíz de los experimentos las células del hígado evolucionaron y tomaron la forma de la esposa del científico pero no era realmente ella estaba siendo controlada por mitocondrias tras conseguir el esperma del científico la mujer intentó dar a luz al ser definitivo qué carajos es el ser definitivo preguntó Daniel un ser evolucionado y lleno de poder capaz de destruir a cualquier otra forma de vida en el planeta respondió Maeda sin embargo el cuerpo que se formó del hígado no pudo mantenerse con vida por mucho tiempo así que tuvo que utilizar a otra persona para que diera a luz al ser definitivo resulta que el esposo del científico era donante de órganos y al morir sus riñones fueron trasplantados a una niña de 14 años iba aprovechó esto y antes de morir implantó el óvulo fertilizado en esa chica que finalmente dio a luz al ser definitivo fue incidente muy famoso en Japón cuando escuché lo que ocurrió aquí tomé el primer vuelo a Nueva York esto es una locura murmuró Daniel entonces por qué Ed quemó a toda esa gente en la ópera y por qué convirtió en gelatina a las personas en el parque Aya pensó por un momento y la respuesta apareció en su cabeza era un ensayo ensayo y error dijo de repente lo que pretendía realmente era convertir a la gente en esa masa lo de la ópera fue su primer intento pero no lo logró usó mucha energía y la gente terminó calcinada y pretende hacer algo con esa gente que crees que quiera concebir de nuevo ese engendro preguntó su compañero es posible respondió Aya consternada debemos encontrarla pronto y también a esa masa conoce en algún lugar con un microscopio preguntó Maeda quisiera echarle un vistazo a algo que pudiera resultar relevante hay uno en el laboratorio forense de la comisaría contestó Aya vayamos Daniel allí también podrás curarte mejor esa quemadura Daniel aprovechó la libertad que le brindaba la ausencia de gente en las calles y aceleró a gusto su auto en muy poco tiempo se encontraron aparcados frente a la comisaría los tres bajaron de la patrulla y atravesaron la puerta para encontrar la recepción totalmente destrozada había papeles desperdigados por todo el lugar las lámparas del escritorio estaban destrozadas y había rastros de una sustancia oscura en las paredes y el suelo ¿qué demonios pasó aquí? exclamó Daniel Maeda se acercó a una de las manchas en la pared y la examinó con dificultad debido a la falta de luz oh dios esto es sangre dijo con nerviosismo Aya sintió un ligero calor Eve susurró está aquí preguntó Maeda no lo creo contestó la rubia iré a investigar ustedes dos quédense aquí ni lo pienses dejé a Ben aquí bramó Daniel no dejaré que esa perra mate a mi hijo en ese momento se escuchó un grito desgarrador seguido de varios disparos provenientes del pasillo los tres estremecieron sin pensarlo Daniel sacó su arma y se adentró corriendo a la comisaría Daniel gritó Aya siguiendo a su compañero Aya espera tatamudeó Maeda lleva esto el científico sacó algo del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Aya parecía una flecha en miniatura pero sin punta era muy colorida y llevaba atada una pequeña tarjeta con una escritura en japonés es una hamaya explicó apenado Maeda un amuleto de buena suerte aleja a los demonios es lo único que puedo hacer de momento para ayudar Aya conmovida por el gesto la tomó y la guardó en su chaqueta la llevaré muchas gracias ahora escóndete detrás del mostrador esto puede ser peligroso se dio media vuelta y se adentró en el oscuro pasillo de la comisaría aquí vamos de nuevo Parasite Diff la audioserie narrada por Annie Touchdown escrita y adaptada por Van W. Fenrir Opening Primal Eyes cover por Spider 1246 Si te gustó el video por favor compártelo y suscríbete al canal nos ayudaría mucho para hacer crecer este proyecto también puedes seguirnos en nuestras redes sociales gracias por escucharnos